Zabaraba, Zabaraba, Zabaraba Hay quien alaba por alabar Hay quien comenta por agradar Y no habla de corazón Cuando una tierra se da con interés Y su cariño me colma de emoción ¿Qué puedo decir yo de este país? Que no sea cosa bonita Del sentimiento que invita A decirle muchas gracias Por su instinto maternal Para darle a un hijo ajeno Lo que en su propia tierra Él nunca pudo alcanzar Por eso yo quiero a Puerto Rico Y le dedico este guaguancó bonito Por eso yo quiero a Puerto Rico Y le dedico este guaguancó bonito Este guaguancó bonito A Puerto Rico Este guaguancó bonito Oye con todos los requisitos Este guaguancó bonito Cantando los rectificos Este guaguancó bonito Pa' que lo use la juventud con los viejitos Este guaguancó bonito También se lo dedico a los jibaritos Este guaguancó bonito Este guaguancó bonito Te cuidamos mi guagua Que te pisa lo callito Este guaguancó bonito Para la gente que habitan Allá en el panguito Este guaguancó bonito Te lo dedica a un hijo ajeno Y dice bendito Este guaguancó bonito Este guaguancó Este guaguancó Tiene sabor a cuchistrito Este guaguancó bonito Para aquellos que no estén Que yo de aquí te grito Este guaguancó bonito Que venga pa' que gocen sus rinconcitos Este guaguancó bonito Escucha Rafael Costijo Que yo te invito Este guaguancó bonito Para la gente de ahí bonito Este guaguancó bonito Para la gente que vive en allá En Campo Rico Este guaguancó bonito Bonito, bonito, bonito y sabrosito Este guaguancó bonito Para que lo gocen los jibaritos Este guaguancó bonito Para la gente de Ponte que yo le invito Este guaguancó bonito Para los que están en Chicago De aquí yo le grito Este guaguancó bonito Que venga pa' que gocen Para los que vean que bonito Este guaguancó 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 bonito Pero que bonito y sabroso Este guaguancó bonito Oye como yo gozo Con mi guaguancó pa' que esté rico Este guaguancó bonito Bonito, bonito, bonito que sabrosito Este guaguancó bonito Mi guaguancó tiene sabor a cuchifrito Este guaguancó bonito Sabada 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 Segunda Secur準備 Reservo Gracias por ver el video.